hola hola mis queridísimos parmizados como están el día de hoy pues bien estamos aquí en el aura kingdom y bueno pues hoy les traigo así como un pequeño tip para la parte de la pesca y pues también comentarles un poquito o hablarles un poco acerca de la pesca vale pues bien como de pronto ya muchos saben la mejor forma para conseguir oro en el juego obviamente es pescando vale la verdad es que es el mejor método el método más efectivo por así decirlo pues para hacerse unas muy grandes o bueno unas muy grandes pero muy buenas sumas de dinero vale muy buenas sumas de oro que bueno pues a niveles ya 80 y para arriba 80 90 creo que el máximo 90 no estoy muy bien seguro pues vas a necesitar muchísimo para poderte hacer la parte o bueno fuerte hacer o comprarte las armaduras y requeridas pues para estos niveles vale entonces pues como pescamos o en qué partes pescamos y de pronto hay mapas en los cuales no se pueda pescar o algo así por el estilo pues bien yo me encuentro acá en colina creciente y bueno pues tenemos que pescar tenemos que pescar creo que esto se puede alejar bien si eso se puede alejar bien el mapa vale esto este es el mapa de colina creciente en su completo vale bueno pues tenemos que pescar en las partes donde salen estos pecesitos de color blanco pues en las partes de agua vale no es que en cualquier charco que encontremos pues vamos a encontrar pescado por ejemplo acá y por acá y como laguito y bueno pues por acá por acá por allá hay laguito vale no no es que en cualquier charco que encontremos pues vamos a encontrar peces vale no por lo general siempre va a haber una agrupación así de peces de estos peces hitos así en el mapa que pues ese es como el límite o la zona en la cual se van a encontrar los peces esto no se agota ni nada de eso por el estilo es inagotable vale y si no saben o no ubican estos peces hitos en el mapa que bueno pues es muy fácil ubicarlos pues pueden ubicar al comerciante de la asociación de pesca en el mapa vale porque lo menciona el comerciante de la asociación de pesca bueno pues porque por lo general casi el 100% de las veces el comerciante de la asociación de pesca está al lado o si no es que está al frente de los lugares en donde se puede pescar vale entonces pues nos vamos a dirigir para allá en la monturita y pues bien como les dije no ya saben la mejor forma para conseguir oro es pescando pero pues pescando lleva su tiempo pues para conseguirte no sé unas muy buenas cantidades de oro porque lo mencionó porque digo que lleva su tiempito vale bueno en el juego así con las armaduras hay diferentes tipos de pescados diferentes tipos de peces hay peces de color gris peces de color verde peces de color naranja y peces de color amarillo vale lo único dije casi igual que las armaduras porque no hay peces y a ver azules ni peces morados vale entonces bueno a tener en cuenta un poco eso hay esos cuatro tipos de peces que dan exactamente esos peces recuerden que los peces se abren en aura kingdom se abren y pues traen su recompensa vale por lo general los peces grises dan unas bonificaciones a por acá yo tengo algunos ya algunos peces algunos peces yo tengo por acá ya algunos pececitos y pues bueno vamos a ver qué termina pasando pero bueno esto ya luego lo estaré abriendo o algo así por el estilo bueno algunos peces estos por lo general los peces grises suelen dar que bueno ahorita no lo voy a abrir porque estoy bastante escaso de bolsa de espacio en bolsa no estoy bastante cerrado vale entonces no lo voy a abrir por ese motivo estos peces grises dan ya sea fragmentos de cristales de eidolon bueno digo cristales de eidolon de cualquier tamaño a veces también dan de estos pequeños que son los requeridos para poder evolucionar a un eidolon entonces puede ser bastante interesante también suelen dar y estas gemas secretas que sirven para aumentar pues la gema secreta principal del arma y pues bueno creo que prácticamente creo que creo creo que solamente dan esas cositas vale creo que solamente dan esas cositas es lo más que sueltan alguna vez de pronto puede que le salga algún pergamino de fortificación o algo así por el estilo y los peces verdes siempre sueltan unas cajitas unas cajas ya sea de armas o de armaduras para la pesca vale solamente sueltan de armas vale no de armaduras ni nada como se diferencian las cajas de armas y las cajas de armadura bueno pues porque las cajas de armas son rojas y las cajas de armaduras son azules y las cajas de pesca son marroncitas más o menos de ese color marrón y ya el pez naranja que es el último pez que podemos pescar dan mejores recompensas vale dan muchas más cositas y bueno se estarán preguntando que entonces yo porque mencioné un pez azul azul un pez amarillo bueno pues porque da la casualidad de que con estos peces naranja bueno obviamente éste no es así éste es un pez naranja y estos peces naranja pues uno los abre y dan mejores recompensas por ejemplo pueden dar estos ítems para mejorar el equipamiento pueden dar estos para estas partes de armaduras como por ejemplo anillos algún collar que pronto algún pecho alguna capa o algo así por el estilo dan esta bueno no estas de por acá que si son más correctas estas fórmulas o estos planos para poder hacer armaduras de pesca que bueno pues realmente van a ser muchísimo mejor de las que van a poder conseguir no sé con las cajas de pesca que sueltan los peces verdes vale sueltan también materiales por así decirlo y como por ejemplo estos que tengo por acá es el que tengo por ahí más exactamente que sirven pues para hacer estas fórmulas o estas estos equipamientos de pesca vale y también sueltan tres tipos de peces un pez verde un pez naranja y un pez amarillo ahí es donde entra el pez amarillo vale qué pasa con esos tres tipos de peces en especial vale lo que pasa es que el pez verde se llama pez de oro y el pez de oro al venderlo a cualquier comerciante o cualquier npc pues se van a dar la suma de un de una moneda de oro más exactamente el pez naranja que se llama pez platino pues te van a dar 10 de oro al venderlo y el pez amarillo que se llama el pez diamante pues al venderlo te van a dar la suma de 50 monedas de oro que es el pez que es por el que casi todos van para poder hacer bastante oro ese es el pez que necesitamos para poder sacar bastante oro de por sí y cualquier pez que nos salga ya es una ganancia porque podemos vender también las armaduras y prácticamente todo lo que nos salga lo podemos vender y pues ahí vamos a recuperar muchísimo 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 la inversión de los egos y pues vamos a ganarle unas monedas extra pues y como recompensa por así decirlo vale entonces es bastante bueno la pesca en muchos sentidos por eso les digo que la pesca es la forma mejor para conseguir monedas de oro hoy dinero por así decirlo entonces pues como saben para poder pescar tenemos que tener un equipo de pesca si no no podemos pescar entonces yo por acá me tengo este set de pesca por así decirlo que se llama evisu que bueno pues esto se consigue pescando con fórmulas y ya uno luego consigue los materiales pescando mismo y las hace y ya está ahí por ahí tengo esta que me hace falta cambiarla y necesitamos cebos de pesca como compramos en donde compramos los cebos de pesca bueno acá con lazos con el comerciante asociación de pesca le damos acá en continuar y le damos en quiero comprar cebos de pesca normales bueno acá tenemos un montón de cebos de pesca que podemos comprar el que ustedes quieran vale pueden comprar el que ustedes quieran pero pues cada cebo de pesca aumenta sus probabilidades para poder conseguir cierto pez vale algo que les tengo que mencionar es que no en todas las zonas es decir no en todos los mapas van a encontrar los mismos peces vale no en todos los mapas cambia el tipo de pez y el tipo de pez pues puede estarte soltando cosas completamente diferentes y de lo que te pueden estar soltando los peces de otros mapas más que nada con el pez naranja vale con el pez verde pues siempre te van a soltar lo mismo bueno cajas pero pues el cambia el nivel de armadura y el nivel de equipamiento del arma y los peces grises pues también siempre sueltan lo mismo y gemas o los cristales de idol vale entonces por ejemplo digamos que en esta zona pues salen siluro y sale carpa cristalina pues entonces acá buscamos qué pez queremos pescar si queremos que no salgan siluros pues buscamos un cebo de pesca que nos aumente la probabilidad de conseguir siluro entonces acá por ejemplo este que se llama como se llama sanguijuela si sanguijuela dice que aumenta ligeramente las probabilidades de capturar un siluro esto no es de que sí o sí cada vez que pesques vas a te van a salir siluros no pero por ejemplo digamos que de 50 cebos que compres si no compras digamos que compras un cebo normal por ejemplo esta lombriz esta lombriz normalita que es un cebo de pesca común tenemos que te compras 50 de estos y te las agotas todos mira las bolsas te pueden salir por ahí unos que 15 siluros y 5 o si tienes mucha suerte 8 carpas cristalina y el resto de pronto puras mojarras o camarón pequeño no sé otro tipo de pez entonces te van a salir por ahí digamos 15 20 siluros pero si te compras la sanguijuela pues puedes aumentar esas probabilidades no te van a salir 15 20 sino te pueden estar saliendo 25 30 a 35 o no si no se vale ya si quieres que te salga un 100% pero obviamente no de este pez sino el pez naranja pues vas a tener que comprar unos cebos especiales con monedas de pesca vale que se llaman amuletos de pesca que como conseguimos los amuletos de pesca bueno pues vendiendo armaduras de pesca por ejemplo con esta nos van a dar amuletos de pesca pero bueno pues bueno esa no la voy a vender porque la necesito para poder hacer las botas de la armadura ebicho bueno algo que les tengo que aclarar es que como pueden ver hay tres tipos de cebo de pesca este que es el pez común que es el de color gris estos que son pues para capturar los peces verde que son de color azul y estos que son de color verde que son para capturar los peces naranja entonces ahí es ya es la decisión de ustedes vale que quieren conseguir con más ansiedad por así decirlo que es lo que más les interesa conseguir peces verdes o peces naranja y la verdad les inclino más a que cojan o aquí compren los peces verdes porque si quieren ganar bueno ganar no aumentar las probabilidades de que le salgan el pez diamante pues es con el pez naranja vale entonces hay que aumentar las probabilidades de que nos salga ese pez naranja entonces el de esta zona se llama carpa cristalina entonces vamos a buscar el pez bueno el cebo perdón que nos aumente las probabilidades de una carpa cristalina que en este caso a ver a ver a ver es este que es el pétalo silvestre que ahí dice aumenta ligeramente las probabilidades las posibilidades perdón de capturar una carpa cristalina entonces bueno vamos a darle ahí shift para poder comprar una cantidad más grande para que no estén comprando uno por uno y vamos a comprar digamos que 25 para este caso bueno pues estos 25 no va a costar un una moneda de oro entonces esa la inversión inicial y ahora los vamos a tener que equipar y bueno pues yo me voy a deshacer de estos que tengo por acá porque si no me quedo sin espacios vale me voy a quedar sin espacios bueno este si no este lo vamos a abrir vale miren ahí lo que me acaba de salir un material bastante bueno y bien pues yo creo que ahí con eso ya tendríamos muy buenas posibilidades creo que lo va a consumir estos al aidolon a ver espérenme tantico vamos a consumirle esos fragmentos a mi aidolon necesito 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 bajarme de bolsas en serio estoy bastante lleno en las bolsas y es más ni siquiera puedo entrar a meter nada lo al banco porque también tengo las bolsas del banco supremamente llenas es decir necesito comprarme bolsas necesito hacerme bolsas más grandes porque estoy sin abastos vamos a reagrupar esto bien pues bien ahora lo que nos queda es irnos a un lugar en el cual podamos pescar hay partes en las que salen estos que se llaman pequeños cardumen y hay otras que se llaman a ver dónde están ahí está el cardumen yo lo que les recomiendo es que pesquen siempre en el cardumen entonces le damos ahí y acá nos va a aparecer esta cosita que ya es para la pesca y le damos ahí clic y ahí ya empieza a pescar cuando ya se haya recogido o ya haya pescado ya haya salido un pez pues ahí no va a aparecer acá un letrero del tamaño del pez y le damos ahí y acá bueno pues tenemos que entrar a jugar y el pc lo tenemos que mantener entre la barra azul vale no se puede ir para la roja o para la amarilla porque bueno pues perderíamos ese pescado y ahí le seguimos le seguimos le seguimos vale un gran pez yo he ido aprendiendo a diferenciar el tipo de pez vale por ejemplo este que parece un gran pez van a ver y es un pez verde me va a salir un pez verde ya se van a dar cuenta a esta un pez verde cuando se sale un gran pez es un pez verde si te sale un pez muy grande y fuerte es un pez naranja si te sale otra cosa diferente pues es un pez gris ya se van a dar cuenta en caso de que me llega a salir ahorita un pez naranja se van a dar cuenta aparte de eso se escucha bastante el sedal del 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 de la caña de pescar no además hay ahí si vieron el letrerito parece un pez muy grande y fuerte eso quiere decir que es un pez naranja estos peces los tenemos que luchar bastante para poderlos conseguir porque bueno pues como en la barra azul es muy pequeña de diminuta y pues bueno tenemos que luchar no la hay para conseguirlo pero hay dos formas de pescar sin que estés ahí a cada rato dándole dándole al click y estar pendiente porque bueno yo sé esto hacerse dinero con la pesca no es de que me compro 50 cebos de pesca y me voy a pescar pesco todos los 50 cebos vendo todo ya soy millonario en el aura kingdom y vámonos a gastarle a todo el mundo las armaduras de nivel 80 y ahí para arriba no mentiras pero si no es así amigos no es así hay que invertirle su tiempo por ahí no sé unas cuatro o cinco horas y pues cuatro o cinco horas metidos en el aura kingdom solamente dedicados a la pesca la verdad es que se vuelve algo aburrido verdad entonces podemos hacer lo siguiente el primer método le damos simplemente a pescar el curso lo voy a dejar ahí quietico mis manos las voy a quitar y bueno pues ahí dice parece un pez pequeño y normal ese es un pez gris yo no le voy a dar clic ahí para pescarlo simplemente lo voy a dejar ahí y como ah vale ese era un pez un pez un pez verde vale bien me caché en esa y como vieron pues ahí el pez sin hacer yo nada sin ponerme a jugar acá lo capture pero hay un pequeño error o algo que no se puede hacer y es que ese mismo método no lo pueden hacer contra los peces muy grande y fuerte porque ese sí se te va a ir el pescado entonces ese si no lo puedes conseguir así tan fácil ese si lo tienes que batallar si o si el resto de peces tanto los peces grises como los peces verdes puedes dejar ahí eso y normal estás nada más pendiente cuando veas un letrero de parece un pez muy grande y fuerte y ese sí ya lo coges tú mismo vieron ahí capture una mojarra vamos a ver qué viene ahorita parece un pez pequeño y normal creo que es otro pez verde vamos a ver qué termina pasando no sé la verdad a ver si un siluro efectivamente y bien no me lo voy a gastar toditos vamos a cancelar ahí pero bueno dirán vale pero de qué me sirve si de todas formas voy a estar tengo que estar ahí de todas formas pendiente del aura kingdom para poder pescar los grandes y fuertes de igual tengo que pescar cinco o seis horas o de pronto un día entero hay gente que deja un día entero pescando solamente bolsas 100% hacía es un montonón deseo de pesca no sé cómo harán los cálculos para todo un día pero se los compran para todo un día y bueno pues dejan ahí simplemente luego está pan de esta pan de esta pan y la verdad se sacan sus buenas cantidades de oro muy muy buenas cantidades de oro entonces dirá bueno hay ciertos peces que los puedo capturar sin hacer nada pero pues es el pez que más interesa para poder sacar oro tengo que estar pendiente para capturarlo de que me sirve bueno pues hay una forma en la cual tú puedas hacer lo que les acabo de decir comprar no sé por ejemplo mil seo de pesca se los equipan y dejan ahí el aura kingdom pescando 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 todo un día y ustedes se pueden poner a hacer otra cosa y con la plena seguridad de que les va a pescar tanto peces grises peces verdes y los peces naranja que son los que más importa que son los que realmente vamos a necesitar pero pues para poder hacer esta maravilla que les estoy comentando tenemos que descargarnos un pequeño programita que se va a ejecutar en segundo plano y lo vamos a tener que configurar pero el programa pues la verdad no pesa mayor cosa son como 300 kilobytes entonces no es la mayor cosa tampoco y las configuraciones es que son relativamente muy muy fáciles así que yo me voy a salir de aquí tantico vamos a cambiar de pantalla a ver a ver a ver vale ahí se está quedando guardada el vídeo de ahorita vale para que vean bueno pues es este pequeño programa que lo van a encontrar ahí mismo en un archivo rara así tal cual pero lo van a encontrar aquí en la descripción se los voy a dejar subidos por mega y les agradecería que en caso de que pronto el link se llegue a caer o es deja deje de funcionar pues me lo informen en un comentario pues para yo poderlo resubir vale entonces una vez se lo descarguen le dan clic derecho a ver que está bastante lentico el ordenador y le dan extraer aquí vale se me cambió se me cambió se me cambió se me cambió otra vez a la huracan don balde vamos a a abrir mejor por este lado por acá haremos en el escritorio ahora sí vamos a poder así trabajar muchísimo mejor bueno pues una vez ya lo tengan extraído van a abrir la carpeta y van a encontrar estos cuatro programitas de acá vale el que nos interesa porque bueno todos estos son archivos para poder ejecutar este programa que es el que vamos a necesitar este es el que nos interesa así que le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en ejecutar como administrador vale y luego nos va a aparecer una ventanita pequeña la cual nos dice que si queremos permitir el acceso le vamos a decir que sí y pues ahorita se nos va a tener que abrir el programa como tal bueno pues ya aquí tenemos el programa es esta cosita diminuta con esta cosita chiquita que bueno la podemos agrandar achicar bueno como ustedes quieran lo que vamos a hacer es darle acá en profiles y nos va a aparecer esto vale ahora sí nos vamos a cambiar a laura kingdom y bueno pues ya acá ya tengo un perfil pero lo voy a borrar usted le va a parecer así tal cual como lo tengo yo vale a usted le va a parecer así tal cual como lo tengo yo primero que nada bueno obviamente tenemos que estar en el aura kingdom pero primero que nada vamos a abrir una ventana una pestaña por ejemplo ya sea de misiones o de pronto del gremio o algo así que ustedes puedan abrir que me está colisionando esto voy a cerrarlo tantico ya lo vuelvo a abrir vale una ventana así como estas por ejemplo en el cual yo me va a parar acá en las misiones de fama que está todo esto grisecito y lo vamos a mover para este lado que no nos incomode la vista y con la parte de la pesca vale ahora sí donde está el programita lo volvemos a abrir acá en profiles y bueno pues ahora sí tenemos ya esta maravilla ahora lo único que nos hace falta es darle clic aquí a la parte de la pesca y como ven tenemos ya este el icono de la pesca y activo cuidadito con darle clic todavía no le vamos a dar clic aquí en pesca lo vamos a dejar nada más así y vamos a mover este círculo por ahí por esta partecita estaría yo creo que bastante bien por acá y creo que ya no me dejamos lo tampoco más vamos a darle acá donde dice fish line y lo vamos a mover tantico y vamos a darle acá donde dice fish circle y lo vamos a mover aquí donde está el circulito de la pesca vale una vez hecho esta parte ahora sí le vamos a dar adentro para que empiece a pescar cuando hayamos capturado ya un pez bueno me salió uno muy grande y fuerte vamos a mover el fish line y lo vamos a colocar encima que quede bien puestecito de la línea de pesca vale no pasa nada si pierden ese pescado pero tenemos que hacer esta pequeña configuración vale bueno pues ahí no lo alcancé a coger de todas formas y listo bueno se rompió el sedal perdimos el pez y bueno ya vale no pasa nada ahora lo que vamos a hacer es darle acá en save para guardar esta configuración de ubicaciones y acá bueno nos va a decir que por favor introduzcamos un nombre para este perfil yo por lo general le dejo esta este nombre que me colocan ahí por defecto le vamos a dar ahí le vamos a dar ahora acá en don y como ven acá dice estar con la tecla f10 lo pueden empezar y con la tecla f11 lo pueden terminar entonces le vamos a dar f10 y ahí como ven el cursor se me ha parado ahí encima del botón de pesca ahí el mismo efectúa los clics y al mismo por su propia cuenta recoge todos los peces que lleguen a salir hasta que se acaben los cebos de pesca que tengamos equipados no si no tiene cebo de pesca pues no puedes pescar eso si es de ahí entonces hay el mismo efecto el mismo programa efectúa todos los clics necesarios para que en la barra de pesca pues el pececito se mantenga entre la barra azul y por ejemplo digamos si yo voy a mover el clic pues se me pierde se me pierde sencillamente se me va perdiendo ahí a vale es que también tenía también ahí vale 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 ahí la embarré un poquito no tenía que pasar eso la verdad es que tenía presionado para mover el círculo vale vamos a volver a abrir esto vamos a parar profile y vamos a ubicar el circulito este ahí mismo pero pues ya no le vamos a dar guardar porque ya la configuración está guardada verdad entonces lo único que vamos a darle es f10 vale ahora sí ahora sí creo que ya no se me va a dejar ir no sé vale si se me dañó la configuración toca otra volver a hacer la configuración quería mostrarles una cosita con él con el cursor pero bueno pues toca hacer otra de la configuración pero bueno no pasa nada voy a hacer la otra vez de carrerita vale 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 no sé por qué pero bueno pues está digamos que algo raro el programa pero lo que quería mostrarles es que si ustedes intentan mover el cursor bueno sacar el curso el cursor de este círculo no les va a dejar el cursor se los devuelve al círculo como tal porque pues él mismo está ejecutando los clics pero pues bueno no sé por qué por digamos que el programa se volvió algo loco se chifló tiene inteligencia propia y bueno pues no no está funcionando digamos que esa parte pero bueno hay que dejar entonces de todas formas el cursor hay quietecito ojo con moverlo en caso de que pronto ustedes no les llega a funcionar de la forma que les había mencionado pues lo tienen que dejar ahí encima vale porque si por ejemplo hacen esto y lo sacan pues entonces no puede efectuar los clics y lo que hacen de pronto es esto mueven la barra y bueno pues la sacan del perfil que ya habían creado con el programa vale entonces tienen que tener muy pendiente esa parte vale para que pues no se les interrumpa y no pierdan ceos así como les estoy mostrando vale que miren ahí por ejemplo ya me volvió a quedar no sé cómo la volví a dejar ahí tal cual como estaba vale pero bueno pues pasó hizo y ya está no sé cómo realmente porque ahí no estoy metido en el en el perfil pero bueno vale pues bien vamos a dejar ya ahí y hemos pescado no sé cuántos peces a pescamos 5 5 5 de estos vamos a abrirlos a ver que no saben que nos sueltan si nos sueltan algo pues bastante interesante vale nos soltaron ceos bueno a veces los peces naranja sueltan una serie de ceos naranja también pero estos ceos realmente se utilizan para conseguir unos peces que se llaman los peces rey que bueno pues esos peces salen en ciertas zonas no son todos los días también tienen su propio día es decir a veces sale que digamos el lunes y hasta el otro lunes no vuelve a salir ese pez rey entonces como sabemos eso bueno pues las hermandades de los gremios tienen una información con todos esos peces rey el horario la locación la ubicación y si no lo sabes pues pregúntale a alguien de tu gremio y pues muy sencillamente te dirá cómo puedes conseguir esa información pero pues bien mis querísimos parmesados espero les haya gustado el vídeo del día de hoy si fue así no olvide regalarme un like suscríbete al canal y pues bueno espero que te sirva este pequeño programa o este pequeño truquito pues para que puedas pescar muchísimo y puedas pues conseguirte bastante oro si te consiguen mucho oro pero no olvides compartir un poquito de tus ganancias conmigo porque estamos bastante por no me enteras no me enteras no me enteras pero pues si ahí está la forma para que puedan pescar bastante y sacarse en sus buenas cantidades de oro y pues bien yo los dejo nos vemos chao chao